pero vamos a hacerlo así porque he tenido algunos inconvenientes con YouTube por el tema de copyright pongo música y le quito la monetización pero quiero monetizar esos envíos de estas sesiones y aún así me los capta como copyright entonces por eso también habilito micrófono por si quieren también charlar entonces buenos días a todos vamos a analizar rápidamente lo que tenemos para el día de hoy hoy creo que no tenemos noticias las fuertes se vienen en mañana hoy tenemos bueno para el dólar a las 10.30 de la mañana hora de New York y ya a esa hora ya no estamos en sala puede ser una noticia interesante alto impacto pero no de las que nos cohiven de operar digo que el volumen fuerte ingresa mañana ingresa mañana al mercado el día jueves y el viernes entonces mañana va a estar demasiado movido para la libra sobre todo para el dólar también van a haber movimientos buenos entonces hay que estar muy pendientes mañana hay tasas de interés para la libra sterlina así que es algo a lo que le tenemos a prestar atención lo que me va a entender a mí que hoy va a estar algo tranquilo sé que ayer si mal no estoy se llevó un stop loss que fue en la libra nada mal nada del otro mundo controlado espero que sigan esas instrucciones de gestión porque a la final eso es lo que nos salva el pellejo al final del mes si nosotros solo porque decimos que hay un trade en compra o venta le vamos a meter la casa bueno estamos actuando inteligentemente listo entonces eso es lo que queremos ir viendo en el día a día ha estado cayendo digamos que las divisas entre ayer sobre todo ayer y antier antier ha estado un poco más negado ayer ya como que por ejemplo en el caso de la libra empezó a mostrar sus cartas porque quiero empezar con el índice para que tengamos en cuenta lo que el índice más o menos está haciendo estar haciendo y con respecto a eso pues podemos ya empezar a analizar las divisas estoy viendo algo en euro dólar que ya les comparto a ver si se da o no pero primero el índice entonces en cuanto al índice estamos todavía con una intención mensual está alcista semanal estamos bajistas en diario en los últimos días el precio ha mostrado una intención al alza pero si ustedes miran la estructura como tal diaria del índice estamos alcistas desde este bajo hasta este alto y lo que está desarrollando en estos momentos es un retroceso diario esta subida lo que está haciendo es llegando a zonas importantes que es lo que tengo acá señalado estas zonas tres zonas que tengo por acá la primera que están 105.63 son las zonas de resistencia diaria o de oferta y las zonas de 105.86 y 106.094 son zonas semanales entonces para los nuevos que están en sala no sé si Santi o Kevin les han explicado un poco cómo es la dinámica no sé Santi me guías un poco estas semanas les han dicho por qué marcamos esta línea y eso no sé no profe la dinámica de ayer cómo ok entonces básicamente en vez de marcar enormes zonas enormes zonas lo que estamos haciendo simplemente es marcando inicios de zonas o partes o fragmentos de esas zonas entonces por eso ven acá estos precios estos precios son los precios específicos a los que le vamos a prestar atención eso es simplemente es eso no se me enreden ya si vemos algún patrón alguna confirmación les digo pero a nivel general el índice está al cista solo que el retroceso como tal en diario aún está alineado con la zona principal entonces hay chances de que si suba fuerte como también se pueda revertir un poco más tenemos una zona por acá abajo muy al extremo con imbalances que también puede ser muy atractiva para el precio entonces para que lo tengan presente momentáneamente digamos que para el día a día según lo que estábamos viendo por H4 H4 empezó a mostrar un poco más las cartas de lo que diario no me ha mostrado y es que empezó a ser quiebres internos que eran líneas quiebres lineares hacia las zonas de oferta que estando en la primera estamos teniendo un buen rechazo en esa zona puede que la invalide puede que busque zonas más profundas por encima de esa zona diaria tendríamos otra zona que sería esta de acá de pronto me falta alguna y me corriges mi estimado Santi pero aquí hay una zona también en 105.82 ¿vale? que empataría perfectamente con esta zona esta área por acá en H4 si ustedes miran la estructura por Hikinachi de H4 en el caso estructural estamos bajistas falsistas en diario con un retroceso en formación diario me está diciendo que es más probable que siga cayendo desde algunos de esos puntos pero que momentáneamente la intención viene al cista porque está haciendo todo un retroceso entonces ¿desde dónde podría caer el precio? de la zona donde está o puede ser acá arriba o puede ser acá cualquiera de esos puntos mi deber no es adivinar cuál simplemente señalar dónde y darme una idea de lo que posiblemente está siendo el índice entonces para mí por ahora el índice tiene una intención al cista pero puede cambiar fácilmente con alguna de estas zonas que tenemos señaladas ¿listo? entonces por ahora por ahora simplemente lo estamos monitoreando ¿no? a ver qué puede pasar ya entrando a las divisas ¿listo? ya entrando a las divisas si nos vamos al libra dólar ¿listo? libra dólar viene con una estructura bajista ¿sí? entonces índice intención al alza por ahora no ha cambiado y el libra dólar viene bajista este ayer tuvo un quiebre interno acá muy interesante pues esto y entonces eso me va a entender que el retroceso se alineó con la estructura principal que podría seguir cayendo ¿no? podría no es garantía podría pasar pero ¿qué tenemos para este momento? ¿qué es lo que yo quisiera hacer? yo quisiera vender ¿sí? porque la intención es bajista pero ¿dónde vamos a vender? o sea yo no puedo simplemente porque voy a vender entonces ya vendamos acá porque el precio está abajo no tengo que tener mucho cuidado y hay una cosa que estoy resaltando acá voy a quitar esto acá y es que en lo que está de la sesión vemos que se lleva un mínimo del día anterior no literal de ayer sino de esta vela diaria está cuando el 2 de mayo ¿sí? 2 de mayo de este año hace unos días atrás se formó este mínimo el precio subió de hecho por aquí fue donde tomé la compra la semana pasada ¿sí? más o menos por acá dio toda esta subida y el precio empezó a revertir ¿sí? es importante que cuando el precio se lleva alto de días anteriores como pasó por ejemplo acá puede no siempre es así pero pueden empezar a gestarse reversiones ¿sí? hasta aquí ¿qué pasó? ¡pum! y caída libre en estos momentos el precio se llevó un bajo del día anterior ¿listo? y al llevarse ese bajo el día anterior podría quizás hacer una reversión que me incline que me motive a llevar o impulsar la libra a zonas más caras para ahí sí poder seguir vendiendo ¿sí? entonces por ahora estamos notando esto esto es lo primero que yo quiero que resaltemos estamos liquidando un mínimo del día anterior y la vela está recogiéndose para nosotros poder participar en una contraintención o contra digamos la estructura porque todo viene bajista yo necesito patrones ¿no? y el patrón que nos gusta debe la envolvente lo queremos ver quizás en H4 ¿listo? ya les voy a mostrar en temporalidad menores para los que pronto operan 1.0 si hay algo si no hay nada sí pero eso es lo primero que quiero resaltar ahora esto puede ser algo temporal el precio puede simplemente recogerse un momento y el resto del día para abajo durísimo entonces zonas que me interesan para participar para vender están 1.25290 para comprar la única zona que me interesa para comprar es 1.24164 entonces realmente estamos en la mitad de la nada pero lo único que podría incentivarme a participar no por FOMO no porque el precio se me va a ir no porque necesito me va a tomar un trade lo único que puedo resaltar es que ha liquidado un bajo ya dependiendo de lo que nos deje el cierre de ahora en unos 45 minutos de H4 vemos si tenemos algo para participar y si no nos quedamos quietos que no tendría una excusa para participar ¿vale? entonces ahora si lo bajo a 4 horas estoy viendo que luego de esa sacada liquidez la formación de esta vela de 4 horas todavía no tenemos un patrón muy sólido todavía no hay algo muy sólido no al menos desde H4 bueno hay otras cosas que vemos pero por price level digamos que no lo vemos si entro de pronto a mirar una temporalidad menor 15 minutos y demás se van a notar para los que operan 1.0 eso no aplica para la 2 pero van a ver que estamos teniendo quiebres por Heiki están cambiando de cierta manera la intención la estructura actual no hay obviamente liquidez más que esta extrema que tenemos acá pero si hay una posibilidad ¿cierto? que el precio empiece a subir entonces podría pasar que al cerrar esta vela nos deje pronto esta zona acá para jugar la compra ¿sí? ahora no es mi favorito porque como la vela no ha cerrado no quiero ponerme a decir no aquí forma esta zona y vamos a comprar no solamente si me deja algo claro podríamos intentarlo pero como les decía el hecho el hecho de que liquide un bajo diario me está dando a entender a mí que hay posibilidad de represión pero todavía no tengo seguro eso no hace que cierra esta vela y para que cierra esta vela todavía le faltan unos 45 minutos ¿sí? si ya definitivamente esto cierra para abajo y se lleva nuevamente un mínimo como este pero no lo rompe lo cierra con cuerpo con fuerza podríamos ya intentar más bien conseguir ventas hasta llevarse este mínimo que es como el que más me interesa de todos ¿sí? o incluso este de acá abajo y ojalá pudiera llegar a la zona de demanda pero no puedo digamos que forzar eso ahorita yo no puedo decir ya el precio va a caer desde ahí o va a subir desde ahí necesito cierres lo primero que estamos viendo es esta posibilidad ¿listo? nada del otro mundo nada para confundirnos tiene que ser simple tiene que ser sencillo como ayer con los chicos ¿por qué compraron? elegí un bajo formó patrón ¿no? y fue stop loss ¿es el fin del mundo o no es el fin del mundo? simplemente fue un stop ¿qué pasó de pronto con ese stop? quizás el precio estaba no sé precios muy caros quizás eran bajos débiles no sé la zona semanal de donde viene que hay que resaltar eso miren esta zona eso sí lo puedo marcar así como para que me comprendan toda esta área es la que está provocando o provocó una fuerte caída pero eso no significa que va a cambiar todo o sea a mí no me dice que esta reacción acá no me dice que esto va a ser un bajo más bajo y esto es una proyección ya muy amplia nosotros solo vamos en el día a día ¿listo? pues por ahora los chances de que suba son menores porque todo estructuralmente está pintando ventas pero queremos ver qué pasa tras los cierres ahora bien otra cosa que también estaba viendo constante ahorita es que si ustedes miran Heikinachi estructura más actual y si lo agarramos quizás desde acá o incluso desde acá hasta acá nuestro más reciente impulso validamos dos velas Heikin como retroceso más impulso y que tenemos un retroceso que todavía si ustedes miran en velas japonesas no ha sido capaz de quebrar el mínimo entonces estructuralmente hablando estamos al sister y estamos en la parte más extremo lo cual si nos da alguna posibilidad de reversión podríamos tomarla pero por ahora yo no veo nada bonito en la libra puede incluso la estabela de cuatro horas hacer algo como lanzarse el último empujón en estos minutos y recogerse ya hacia el final y tendríamos quizás un patrón hermoso para comprar pero ya lo veremos a medida que se abre ¿vale? entonces si tienen alguna duda con eso pero creo que estamos claros con la libra expectantes de este cierre y ya veremos pero podría si dar la subida si esto pronto cierra más fuerte cierra alcista y bueno nos deja patrón y demás ¿listo chicos? por la libra todo bien ¿quieres aportar algo ahí mi estimado Santi? ¿algo que se me escape? no profe no se te escapa nada muy claro esperar pues ya a ver a ver qué pasa ahorita con el cierre y se toma algún tipo de decisión correcto listo euro dólar estaba viendo algo interesante esto pues está muy encima pero estoy viendo esta posible reacción al alza estamos en zona si no les quiero decir métanse ya porque está porque está muy encima y ya sobre la entrada pero si quieren aprovecharlo eso es una posibilidad viene a respetar una zona diaria que está bien antigua pero es en 1.07390 ¿sí? la estructura del euro dólar es bajista a nivel equi diario pero estamos en el desarrollo ¿de qué? de un retroceso la intención momentáneamente en el euro sigue siendo alcista ¿yo qué quiero tratar de hacer en el euro? comprar muy diferente a la libra una de las dos me está mintiendo porque una me está diciendo venda y la otra me está diciendo compra puede pasar ¿no? el índice me está diciendo voy súper alcista pero no sabemos si en esta zona se va a frenar si va o sea qué va a hacer porque está en zonas que pueden revertirlo ¿vale? entonces ¿me puedo equivocar con mi análisis? claro me puedo equivocar soy un ser humano pero momentáneamente el euro me dice que es muy posible que quiera seguir subiendo ¿sí? ahora ¿qué tenemos acá? tenemos la reacción a la zona diaria esta vela que fue la última que cerró la 5 am no neutraliza liquidez de un día anterior pero si le ponemos objetividad ¿dónde estarían los mínimos diarios de este gráfico? los mínimos diarios estarían quizás este acá quizás este acá quizás este acá están súper lejos no quiere decir que no puedan llegar pero algo está haciendo acá el precio alguna reacción interesante me está mostrando para hoy quizás para hacer esto en los próximos días pues hoy ¿hoy qué está haciendo? estamos alcistas en cuanto a intención está respetando una zona antigua que no la tenía para nada en cuenta en mi análisis la verdad que no la vine a buscar ahora porque dije ¿con qué se estrelló esto? ¿por qué está haciendo esa reacción? entonces ya es cuestión de tarea cada quien que estudie qué zona estoy viendo pero 1.07390 es la zona que está teniendo reacción y ahora hablándolo constante decíamos bueno pero tampoco ha liquidado nada el día anterior y es verdad no ha liquidado un mínimo el día anterior lo cual le resta menos probabilidad ¿verdad? pero si vemos como esta vela de Londres liquida neutraliza el mínimo asiático estas dos velas de acá esto es Asia entonces neutraliza y nos deja un escenario comprador desde este punto ¿vale? ahora ese escenario comprador desde ese punto pues básicamente nos dice que podría tener una intención compradora ¿listo? espérame un segundo ¿listo? podría tener una intención compradora hasta la siguiente zona de oferta que está en 1.07608 ¿vale? ahora si ustedes les quieren ver por Ventoria 1.0 ¿qué tenemos acá? Hekinachi quiebres que tenemos un boss ¿cierto? W ¿vale? quizás no hay liquidez realmente está bien abajo pero es lo único que le faltaría pronto por 10 minutos hay algo ¿sí? aquí hay liquidez neutraliza y podría desde esa perspectiva irse desde ahí ¿sí? pero pues si esta vela de 4 horas llega a cerrar bajista y por debajo de la zona y demás nos puede estar invalidando todo ¿sí? entonces es un escenario complejo porque si bien tenemos quiebres y demás en temporalidad menor si bien rechazó si bien nos dejó una zona de demanda si bien nos dejó todo eso estamos muy cerca a un cierre próximo de H4 que es en 37 minutos ese próximo cierre nos podría cambiar todo por eso es complejo ese escenario si se ha de tomar un escenario acá justo donde está yo le recomendaría bajarle un poco de riesgo solo porque si esta vela de 4 horas cierra bajista o nos invalida la zona nos podríamos estar apuntando para vender ¿vale? solo una recomendación él está ahí en punto de entrada ahí está en punto de entrada entonces ya veremos ya veremos obviamente a mitad de riesgo ¿vale? entonces por 1.0 por 2.0 cumple para poder intentarlo porque estamos a favor de la narrativa estamos a favor de toda la intención narcista obviamente somos conscientes ¿no? de que tenemos zonas más abajo desde luego a mí me encantaría que llegara es a esta 1.073300 pero puede dar un pequeño pullback desde ahí entonces como somos intradía estamos viendo los cierres vamos a ver aquí pueden tomarlo como puede que no porque H4 está muy cerca de cerrar yo no la alcancé a tomar personalmente estoy ahí en punto de entrada y puedo ejecutarle no me da miedo vamos a tomar una compra a mitad de riesgo ¿listo? no tienen que hacer lo mismo que yo estoy consciente bajándole el riesgo que si me invalida la zona me puedo apuntar para vender pero estaría interesante porque de hecho si cierra así tendríamos un patrón de ventas ¿no? una envolvente o un price level vendedor entonces ya es cuestión de cada quien chicos ¿listo? ok vamos a ver que sucede y en cuanto a índices y demás cayendo durísimo oro no le veo cara de caída el oro está muy rangueado el oro está demasiado rangueado chicos mucho rango desde la semana pasada ¿sabes? si estuvieron el análisis del viernes que hicimos él no ha salido de acá no ha querido salir pero si lo vemos en diario aquí hay una zona que podría servir para intentar que caiga su intención en estos momentos es ayúdame con el oro pero creo que estamos alcistas ¿cierto? a ver estamos alcistas si mal no estoy si estamos alcistas entonces estamos muy rangueados ahora no me gusta la facción del precio no le voy a prestar mucha atención hoy esperemos a que cierre H4 y ahí sí lo analizo sí creo que para mí también está alcista pero en mucho rango entonces no es confiable exacto por ahora solo está el euro corro el riesgo de que H4 en 34 minutos me invalíe el escenario lo sé pero si lo hace tendría un posible escenario vendedor listo y obviamente él viene si mal no estoy creo que se lo veníamos analizando anoche él viene respetando una zona creo era esto mira respetando esta zona en 1.07564 está respetando esa zona como tal y esta es la que está provocando esa caída fuerte se estrella con esta otra estamos ahí en el limbo en el limbo vamos a ver 33 minutos para que cierre esto nada del otro mundo dolar cat ayer también lo analizaron ¿no? dolar cat va muy bien al alza él viene de una zona semanal dolar cat me gustaría ver lo que se llevara este alto es lo más objetivo solo que en el camino tiene esta área que podría frenarlo ¿sí? esta área o incluso cual otra pero tendría mucha cara de seguir subiendo lo que cambiaría todo ¿no? para las divisas porque si el índice sigue fuerte obviamente euro libra todos van a caer entonces de momento el euro como les digo muy a bajo riesgo si la toman si no está muy viable que puede cambiar todo está en punto de entrada está tentador pero ustedes tomen decisiones ¿listo? no lo van a enviar al canal porque está muy encima ¿listo? y porque si cierra cambiando todo pues más bien enviaría el escenario vendedor si se nos llegara la oportunidad ¿vale? entonces eso lo dejo claro ¿no? yo lo tomé a mitad de arriba punto ya no no les voy a decir no si se va a stop loss entonces no yo no la tomé chicos no esta la tomé a mitad de riesgo que sé que me puede cambiar todo punto ya si me saca me saque y ya vemos que tenemos para el cierre de la siguiente ¿listo? pero no los quiero como ¿cómo se llama eso? de incentivarlos a que tienen que hacer lo mismo solo les doy mis argumentos en sala de lo ¿por qué podría tomarla? simplemente es eso ¿vale? es no no es cosa del otro mundo solo es eso influenciar es la palabra ¿listo? y bueno ya nada hasta aquí eso lo vamos a ver en las aperturas y esa cuestión y bueno bla 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 el trading dollar franco lo sigo manteniendo tengo que hacerles todavía el recap de esto y ya entonces nos vamos a centrar por ahora en esta del euro también estamos muy pendientes de cómo cierra cómo podría estar cerrando la libra ¿listo? cómo va a estar cerrando la libra importante y no el más ¿alguna duda que tengan por ahí? ¿algun otro parque quieren que veamos? pueden sugerirlo y con gusto lo checamos vemos que era las 10 la noticia ¿cierto? 10.30 sí no no me extrañaría que hoy rangueara también ¿no? el oro todavía no lo voy a analizar quiero esperar rara que cierre H4 está muy rangueado su acción del precio no es algo que me guste la única zona que de pronto le prestaría atención sería esta en 2323.99 para quizás intentar vender pero estamos en puro rango entonces el oro no me gusta no me gusta para nada está muy feo sí pueden estar haciendo la espera para las noticias sí total totalmente vamos a ver cómo se dan estos y es es que eso es lo otro hoy puede ranguear porque mañana está candela tanto para el dólar como para la libra entonces el dólar obviamente afectaría directamente al euro la libra a todos sus padres sí bueno y los contrarios está 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 complejo sí pero yo creo que mañana es cuando se viene lo duro entonces si logro estar montado en una posición que no la voy a forzar esta es la primera si logro estar montado si vamos a esta posición sin llegar y se empieza a extender bien es probable que la libra también suba sí y estemos montados en una buena posición como me pasó la semana pasada la semana pasada estaba montado en la compra que fue ya me olvidó cuál fue la compra que tomé yo cuál fue la de acá compra creo que fue por acá sí acá está acá entonces esa la tomé un día antes de las NFPs y de repente al siguiente día salió la noticia y antes lo que hizo fue pagar más si logro estar montado en una buena posición puede ser esta puede que no sí entonces pues ya para mañana con con las tasas obviamente en la libra todavía no hay nada que es el directamente afectado mañana por las tasas de interés listo ya veremos vale estoy a mitad de riesgo acá si esto me llega a invalidar tendría un posible escenario de ventas voy a quitar esto porque sinceramente ya no habría ahí algo que me lo detenga ya ahí lo impulsaríamos hasta acá abajo que sería la zona de demanda en 1.07300 listo eso sería lo que yo estaría como viendo y esperando para para leer el caso tal listo obviamente no hay zonas diarias porque la zona de ayer que es la que se está respetando en 1.07564 es la zona que está incentivando toda esta caída ¿sí? entonces no tengo una zona realmente de respaldo solo me toca jugar con H4 que no me gusta mucho sinceramente no me gusta no me encanta entonces por eso estoy ahí pero podría darse algo acá y ahí tendría que meter podría meter el otro 0.05 pero no tengo zonas realmente interesantes por diario que es lo que me haría dudar un poquito tendría que ver algo de pronto en H4 y depender de esto porque obviamente no tengo nada pero esta zona podría podría ser listo y ya tendríamos que ver el patrón que estaría muy grande ¿cómo lo ves tú Santiago? estaría el patrón que está interesante el tema es que estaría muy grande entonces quiere refinarlo mucho sí y es probable que no si toca refinarlo sería mucho stop loss dado que se voltee ¿no? porque todavía va a poder reaccionar cubriendo todo me da como 12.5 para vender ¿pacó? pueden activar micrófono también ¿no? se activa la función pues para vender sería tan como si te da 12.8 no está mal hasta la zona de compras que sería esta 1.07301 estamos hablando de me daría casi el 1 a 1 sí tocaría refinarlo un poco pero uy ¿qué está pasando ahí? ¿está subiendo? vamos a ver ah bueno sí listo excedemos el patrón si lo da las salas y todas estas acciones las hacemos y molestamos y lo que sea pero sinceramente no es nuestro objetivo siempre tener la razón solo tratar de seguir las reglas pero les damos una explicación que hay varios que pronto nos preguntaban antes de ingresar a la sala o que están nuevos cómo es que se envían señales que se envían parámetros que se envían lo que sea en lo personal es esto solo que por ejemplo cuando son trades muy encima y como les digo está pronto un cierre lo asumo y les digo en vivo que la tomé yo voy en ese trade montado pero como las demás personas que no están conectadas que apenas aquí hay 24 y entre los miembros hay como 50 yo les puedo estar enviando esto y de repente pum stop los no alcanzan a programar todo muy rápido por ejemplo nos gusta enviar cuando cerró digamos la vela H4 entonces por ejemplo si la libra llega a cerrar interesante les enviaría eso ya al Discord ¿listo? pero en general la sala de trading se enfoca en eso ustedes sepan uno pues cómo operamos a nivel general porque no son clases no les vamos a explicar toda una estrategia pero sí que sepan qué es lo que buscamos y el por qué pienso yo que tiene más valor que simplemente decir les compren acá porque yo digo es mi argumento del por qué y si llego a equivocarme está completamente bien porque como no estoy enviando señales simplemente estoy dándoles a entender lo que estoy visualizando pues para mí ya es más que suficiente ¿sí? entonces espero que les sirva sobre todo aquellas personas que están un poquito ansiosas o que están batallando mucho con el tema de emociones si están en una prueba y están métanse en las zonas que no son eso les puede servir mucho ¿sí? muchísimo les puede servir entonces eso es lo que esperamos realmente es el objetivo de la sala no señales simplemente apoyo listo ya veremos ya veremos qué pasa vale 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 ahí nos tiene ¿alguien más la tomó o solo yo? oh super aquí estás montada conmigo muy bien super sí exacto medio riesgo medio riesgo porque obviamente estamos muy cerca que H4 nos cambie entonces yo prefiero que si ese trade se me va a stop loss y bueno menos lo tomé con criterios y reglas porque tampoco es que no yo estoy tomando porque sí estoy tomando con reglas y los chicos de la aventuría saben a qué me refiero pero si no sale en stop yo prefiero el stop listo a que esto se vaya profi y yo no la tomé porque no sé medio medio eso sí me ofende no tomar un trade teniendo reglas ahora yo sé el contexto yo sé que me puedo equivocar yo sé que se puede girar pero a mí me frustra saber que yo tenía el trade ahí lo tengo que tomar cumple mis reglas y no lo tomo y se va a favor me frustra más que tomarlo y que me estopee como pronto pasó ayer con la libra sí que se tomó y fue stop loss listo como gestiono mi riesgo normalmente yo voy por 1 a 2 de ahí para adelante todo es ganancia trato de irle sumando dependiendo de la cuenta no es eso traten de ir por ratios fijos al inicio sí yo juego entre el 0.5 y el 1% por por trade en este caso voy al 0.5 porque Raúl buenos días buenos días un gusto hablar con ustedes por acá Raúl tiene una pregunta en la libra en la libra en H1 hay un patrón cierto que lo dejó a las 6 de la mañana ese patrón al ser a favor de la tendencia que es bajista no sería viable y buscarlo hasta pues hay un el inicio del price level de de semanal de pronto sería un como el TP sí no sé qué pensas sí claro claro a largo plazo puede ser muy muy viable muy viable lo que pasa es que él no necesariamente va a caerte derecho al nivel semanal él te puede hacer rebotes no puede hacer descansos sí ¿cierto? entonces por eso nosotros buscamos o tenemos mucha precaución cuando un activo liquida mínimos porque eso puede ser simplemente una pequeña reversión para continuar entonces eso pasa muchas veces con el fin de buscar precios más caros o precios mejores para ventas entonces en este caso si vino creo que está respetando acá o respeto acá si mal no estoy y va para abajo entonces lo más probable es que si si esto no me deja nada de patrón para compras lo más probable es que si vamos a jugar las ventas hasta allá ahora H4 cierra por debajo y tú estás refiriéndote a este patrón como tal sí señor sí claro es que en H4 yo en H4 no veo nada pues para montarme pero en H1 no yo tampoco nada para montar con H1 incluso con 10 pils da para todo y sería pues rápido hasta el semanal sería un 1 a 4 más o menos sí 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 totalmente válido pero necesitamos ver que cierre entonces podría pasar gracias Raúl nada entonces sí estamos ahí listo Raúl gracias todo bien pero creo que si no es por un lado o por el otro se nos puede estar dando una buena oportunidad hoy esta es la primera ya veremos cómo se desenvuelve listo y digamos que esto se va en contra pongamos el escenario también antes de que nos solo poniendo el escenario no van a vender esto podría ser la entrada acá en el extremo del patrón ya un poco más como unos 10 pips promedio dejarlo como por acá podría ser una entrada también ahí con 8 stop loss cómo lo ves Andy corrígeme tú que eres bueno refinando suponiendo obviamente que esto no se dé que la compra no se dé sí yo creo que se puede entrar acá y se le pueden dar 8 stop loss y está más que bien son las siguientes zonas sí o qué casi el 1 2 voy a tenerlo acá tentativo pero vamos a ver está reaccionando bien como que quiere como que no empieza a jugar con tus emociones el manejo emocional a veces es lo más tedioso porque uno quiere que se le va cree que no pues respetar las reglas respetarlos si alguien tiene alguna otra duda puede activar el micrófono con gusto estamos acá pocas veces pasa que entramos a sala y ya hay un trigo por este alto hasta la siguiente zona diaria ahí estaría el TP más lógico ¿no? el 1 a 2 listo si están montados ahí conmigo ese es el primer TP bueno puede ser incluso llevarse este alto porque así va a cerrar la vela muy posiblemente entonces hasta aquí sería el primer TP de ahí para allá lo que venga ¿listo? simple y sencillo nada del otro mundo y no hasta aquí pero ya está lo que av esse es tan bien Miguel, sí, hace rato no sé si recién ingresaste no le alcancé a enviar al Discord porque estábamos ahí ya estaba el trade ahí encima y entonces por eso no la envié pero los que están en vivo les dije yo tomé trade, entonces algunos están en el trade listo, algunos están en el trade ya ahorita sí ¿dónde está? pues no te recomiendo sería prudente estarían metiéndote porque se te va y si no queremos eso al menos una reacción nos está dando chicos ya nadie nos nos quita la reacción si esta vela cierra así en 14 minutos amaría eso está pasando con la libra quiere, no quiere yo estoy muy o sea muy intrigado por esta neutralización del día anterior es lo único que me intriga con la libra ahorita listo entonces sí está bajista pero quiero ver si está sacada no genera una reversión no genera una reversión hasta una zona más óptima para eventualmente hacer que llegara a la zona semanal que me decía Jacob ahorita listo me hablas del patrón de diario en ventas del euro ¿cierto? sí, claro ese podría ser el TP final entonces ya veremos chicos bueno, yo como para gente que de pronto esté sufriendo de ansiedad o que le da nerviosismo estar en un trade su primer TP lógico puede ser incluso un 1 a 1 ¿vale? entonces vamos a ponerlo así como para que yo no tomaría el 1 a 1 o incluso protegerme el 1 a 1 no me gustaría tampoco pero pues vamos a ponerlo como TP1 ¿se parece? el RR 1 a 1 1 a 1 también es válido como RR claro válido ¿sí? ya el TP2 sería el 1 a 2 que sería acá ese ya sería más óptimo a partir de acá yo le recomendaría sumar pero como les digo cada quien administre como gusta no me gusta decirles tienen que hacerlo así tienen que hacerlo así porque ya es cuestión de cada uno pero el TP2 sería este RR o sea ratio y riesgo beneficio 1 a 2 ese sería el TP número 2 y ahí para adelante lo que quieran pero esos son los primeros TPs objetivos estamos muy cerca al 1 a 1 chicos ¿listo? muy cerca al 1 a 1 vale, vale un 3 me hubiera gustado tomarlo en otras cuentas pero solo alcancé a tomar en una no, lo está fail fail todo está horrible mal si recién ingresaron pueden activar también micrófonos preguntar si todo toda la cuestión todo lo que no estoy colocando música de fondo porque ya youtube me tiene un poco castigado por poner música que no quería monetizar el video entonces estamos y obviamente ya les estaré subiendo las grabaciones de antier de ayer y la de hoy vale chicos mañana mañana vamos a estar operando bueno no sé si Santi alcanza a venir hoy pero vamos a estar en mi casa Kevin y Santi es es interesante que los conozcan acercándonos al TP1 RR1 1 1 el que sufra de nervios que esté mejor dicho no sé que lleva días sin un profe y quiere sumarse a algo ese es un buen TP listo ahí ya lo tocó RR1 1 oficialmente lo tocó listo ahí otra vez volví y lo tocó para confirmarles si alguien sufre de nervios si alguien no quiere no sé le da mucho nervio puede sumar o puede protegerse aunque yo no recomiendo mucho eso en el 1 a 1 y ya el el TP objetivo sería este 1 a 2 listo quedan 9 minutos para que cierre la vela de 4 horas todo puede cambiar por ahora la reacción me gustó está buena pero no puedo cantar victoria todavía listo todo puede pasar pero ya llegó al menos al TP1 el RR1 a 1 este 3 listo puede dejar también una continuación si podría dejar una continuación tienes razón David vamos a ver si la deja y en caso de que la deje podría ser yo aquí tengo podría ser podría ser acá si ahora no sé que tenemos por H1 si podría ser si esto deja por ejemplo este patrón de price level podrían intentar una continuación acá si vamos a ver cómo cierra y se podría intentar una continuación listo el precio se sigue manteniendo sobre el 1 a 1 chicos muy bien vamos a ver vamos a ver Libra ¿qué estás haciendo tú Libra? la Libra podría estar dejando la zona una zona limpiecita por acá realmente es como esta mecha pero podemos dejarlo todo acá listo que habría en 15 en 15 el condenado hizo todo el quiebre vino bueno pero todavía tiene liquidez interna si esa vela sierra así yo le haría chance que al menos se nos diera una compra por acá chicos como por ahí siendo mega optimistas pero con la mega duda de que no creo que va a ser el caso pero pues incluso podemos montarla ahí nos da como 9 pips ah te montaste en la Libra bueno muy bien es así todavía como como no tenía un cierre tan definido en 4 horas no me daba mucha confianza entonces pues yo no yo no juego con relaciones como que uy si el euro hace esto entonces la vida debería hacer eso sino que trato de de manejar cada par independiente solo es en mi caso no hay gente que lo correlaciona bien y eso pero yo trato de que me genera a veces ruido pero no es que no se pueda entonces posiblemente chicos si esto cierra así esta es la oportunidad de la Libra obviamente apuntando a llegar hasta arriba pero pues ya ustedes saben tp1 el 1 a 1 si voy a estar preparando este escenario mientras tanto y este si lo voy a compartir al Discord con parámetros y demás vale chicos solamente una posibilidad a ver si se reindica la Libra el euro paga y la Libra Nasdaq derritiéndose bueno el índice está ahí también entonces vamos a ver va a tener esto aquí pendiente en la Libra si es que él se antoja volver yo sé que John va a decir no que no vuelva porque yo ya había montado pero quien quita quien quita que se anime miran como 8 stop no está mal super es que eso lo bueno también de acá que usted es bueno pero como quiera ya solamente apoyo solo como un apoyo chicos listo bueno euro sutilmente superando el 1 a 1 ya pero de aquí en la sala ya me siento más confiado anteriormente de ahí los 3 ah bueno es que eso ayuda eso ayuda esa es la intención el objetivo de estas salas ok entonces vamos bien por ahora vamos bien por ahora sean 4 minutos me quiero apresurar a enviarlo y que pronto nos cambien en este caso si me va a tocar ampliar un poco el stop es que todavía tengo esto un poco porque como tengo toda esta liquidez me podría venir y sacar eso y subir pues lo que dice el compañero el analizar antes de empezar a la sala y confirmar las zonas con ustedes ayuda mucho en la parte psicológica super bien si yo creo que si ayuda mucho el hecho de saber que bueno al menos que marcamos y decirles tomamos acá el trade porque es fácil cuando uno dice no yo no lo tomé o si lo tomé pero después de que se dio como para quedar bien yo he visto yo he visto gente que opera supuestamente en vivo pero a mi me ha pasado incluso me han dicho a veces no pero usted toma tres y después en la sala nunca envió a veces pasa ¿no? pero también les demostramos que tomamos en vivo ¿no? pero si he visto que hay gente que nunca toma en vivo simplemente después de que termina o entonces es bueno eso ¿no? si uno sabe operar ¿cuál es el miedo? ¿cuál es el miedo? bueno ya en dos minutos yo creo que esto se iba a cerrar así h1 aquí podría ser una continuación o no está rogada la libra ¿cuál es el miedo? 30 segundos bajar la libra acá en este escenario chicos entrando sobre este precio y le quiero dar 12 pips solo por cubrir la liquidez que tiene acá cerca si ustedes quieren usar menos pero es cuestión de ustedes listo enviaré esto al canal enviado enviado a ver tenemos que pasar esto enviado un minuto lecico ¿cikres jaka parando pam 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 Gracias. 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 Si van a tomar Libra también, pueden al menos guardar, yo creo que podrían posicionar el Stop and Break Even para el euro. Una buena reacción. Y ya esperaríamos Libra, chicos. ¿Vale? Como son dos trades, pues yo recomiendo hacer los 5. Porque ese sería el segundo trade. Y la Libra, en teoría, la intención sí está un poco contraria, porque la intención es muy bajista por ahora. Entonces, este trade igual tendría que ir a mitad de riesgo. ¿Vale? Si es como un consejo. Pero si no me lo quieren seguir, todo bien. Listo. Dejemos una alerta acá. ¿Qué sucede? Dejemos una alerta acá. Bueno, todo uno tiene esa personalidad de hacerlo y de ser totalmente transparente. Esto de verdad, la verdad, mucho, mucha curva aprendizaje. Si yo hubiera querido eso, la ha dejado a Raz el mamón del euro. Este ya es un trade ganador para mí. Este trade no me gustaría que se regresara para que me sacara ni Break Even ni el Stop. ¿Listo, chicos? Entonces, que quede grabado. Este trade va uno a uno, ya es más del uno a uno, ya es un trade ganador. ¿Sufren de ansiedad? ¿Su problema es las emociones? Págate. ¿Listo? ¿Listo? Y pendientes en la libre. Santi, no me hables. Bueno, a pesar de todo, está siendo como interesante el día. Bueno, a pesar de todo, está siendo como interesante el día. Bueno, a pesar de todo, está siendo como interesante el día. ¿Cuál nos activó? El euro, sí. La libra, no. La libra no me ha activado. Profe, ¿sería muy loco pensar en una cobertura en Price Level H1? La libra, ¿cómo lo ves? No sería, bueno, sí, sería loco. Sí, sería loco. Sí, sería loco. Porque eso termina siendo un alto de vida. Entonces, para mí, sí, sería loco. No lo haría. No lo haría. Y si se respeta y cae, bueno, tendrías que testearlo y que tu data te respalde. Pero a mí la data no me respalda ese tipo de escenario. Aunque puede que se dé, ¿no? Pero por data, H1, así como me lo pinta, no me lo respalda. Entonces, sí sería loco para mí. No lo haría. No lo haría. Lo haría más fácil en el euro, incluso. Pero es que el euro no dejo nada en contra. Ni en H4. Entonces, sí sería loco. Pero reitero, chicos, si están en este trade, si están batallando, si han tenido stop loss, quieren agarrar confianza, ya este trade les da para pagarse. Pero obviamente yo quiero apuntarle el 1 a 2. Cada quien debe ser muy responsable de la manera en que administra su cuenta y su capital. En eso nosotros no vamos a sugerirles nada. Me puedo meter hasta en problemas por hacerlo. Por eso siempre está el disclaimer. Entonces, administrenlo bien. Una forma buena de empezar a agarrar confianza es pagándose. A veces se nos vende mucho la idea de que es que tienen que llevarse el 1 a 10 porque si no, entonces no son buenos traders. No. Yo conozco traders que son súper mega rentables y lo único que apuntan es hacerle el 1% a una cuenta. Obviamente tienen varias. ¿Vale, chicos? Entonces, si no habían, si estaban contemplando la idea de cerrar, esto ya va casi 1 a 1.5. Entonces, no les estoy incentivando a que tienen que cerrar, ¿no? Mi TP está acá, chévere, tranquilo. Pero si ustedes se sienten que no, que es que se me devuelve siempre que esto y lo otro, sumen. No tienen nada de malo. Miren, ayer fue un stop loss. Antier creo que no se dio nada, ¿cierto, Tanti? Creo que no hubo trade. No recuerdo. Y ya hoy vamos por fin. O sea, recuperó la pérdida de ayer, sí, obvio. El que la tomó, el que le dio confianza, el que no, también está completamente bien eso. Estamos todos también esperando la libra, así es que lo llega a... Pero si no, carita triste. Listo. Si eso extiende ya mucho y demás, pues ya no me interesa. Listo. Por ejemplo, al menos un buen objetivo en la libra podría ser esta zona. Entre las aas de H4 y me da el uno a otro. Está bien. Con mi gente. Con todo gusto, chicos. ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? Bueno, y ahora sí se viene en la organizada de los presenciales que estaba quedando el tiempo. Vamos a hacerlo pronto les anuncio. Bogotá, Medellín. Y ya veremos de otro lado. Por ahora, esos dos están en mente. Bueno, nada más por ahora, chicos. Oro, les dije desde un principio. Oro no me gusta. Está ahí. Veo índices cayendo durísimo. Los índices sí ya tienen pinta de empezar a buscar caídas. ¿En qué horario se estima una entrada a las 11? 11 y media hora en Nueva York. A veces hasta las 12, dependiendo. En este caso, por allá hasta las 11 y media. 11. ¿Sí? ¿Sí ven cómo se va viendo esto en diario? Miren, chicos de la mentoría. ¿Sí ven cómo se va viendo esa neutralización? Es diferente cuando la vela cierra. Por ahora. Listo. Voy a poner el stop en break-even en estos momentos. ¿Vale? Stop los pasa a break-even en el euro. Quedo pendiente con... La libra. La libra. Y pueden etiquetarnos en sus historias de Instagram. Lo valoramos. Tomaron el trade. Todas las cositas. Lo valoramos mucho. Y para los que pronto, recién ingresaron, tenemos el trade en la libra también programada o una compra. El stop lo puse de 12 pips porque tengo liquidez diaria por debajo. Y conociendo la libra, a veces trata de irse muy profundo a sacar y luego subir. Entonces, eso es el motivo de mi stop loss en la libra. Listo. Puede ser menos, pero teniendo la liquidez tan cerca, no me quiero arriesgar. Listo. ¿Qué fecha es probable en Bogotá? Yo creo que en junio o julio. Pero quiero empezar en Bogotá. Si saben de algún sector de un co-working bien ubicado, sería chévere porque quiero hacerlo en oficina, cómodo, buen internet, buenos equipos para poder enseñarles. La idea es coordinar si lo hacemos entre semana o un fin de semana, dependiendo de la gente que vaya. Porque me encantaría operar en vivo ahí en persona con ustedes. Eso me encantaría hacerlo. Ah, bueno, Edson. Ayúdame a averiguar ahí y con eso vamos coordinando. No quiero que sea un grupo muy grande, sinceramente. Pero que podamos poder ir y poder operar, poder enseñarles la estrategia. Bueno, entonces vamos protegidos en euro dólar. Ya dio más del uno a uno. Estamos esperando libra. Sí, o sea, por mí no hay problema. Puede ser fin de semana o entre semana. Yo creo que fin de semana es más viable para la mayoría. O al menos empezar viernes, sábado y domingo. Hacerle unos tres días para darle buen tiempo a lo teórico y ya lo práctico lo podemos simular. La dos punto cero. ¿Se nos activa o no nos activa? ¿Cuántos lotes tiene John? Porque si tiene mucho, no creo que nos active. ¿Víctor, estás por ahí? Víctor, Víctor Hugo, ¿estás por ahí? Es que veo Víctor, pero no sé si eres tú. Ah, ¿estás con 1.5 o no? Eso no vuelve. Muy pendiente. Ambientes chicos que parece que se va a activar. Esperando Libra en compras. Escenario enviado al canal de Discord. La sección de divisas. Y a veces se preguntan dónde está el escenario con parámetros. Está ahí para que lo puedan ver. Listo. Seguro. Seguro ahí bailando. Creo que sí nos va a activar chicos. Muy pendientes. ¿Cuántos se programaron? ¿Cuántos están programados ahí? Yo estoy programado. Super bien. Genial, genial. Buena gestión, por favor. No se vuelvan locos con las entradas. Buena gestión. Es lo único que les pido. No se vuelvan locos con las entradas. 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 No se vuelvan locos. Esto me hablas por privado Ahorita que terminemos sala Para que me ayudes con el tema Del software Listo Ahí todavía no ha activado Está cerca Está cerca Ahí ya se supone que activó Listo, estamos activos chicos Estamos activos Un segundo Gracias por ver el video Vamos a ver chicos Estoy dentro con 200 lotes El 30% de las ventas Un segundo Gracias por ver el video Vamos a ver vamos a ver pues ya estamos activos todos todos activos todos activos ok tal vez pura paciencia señores pura paciencia 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 bien sea para que ganemos o que se pierda pero paciencia y ya ustedes si quieren alejarse de su ya pusieron parámetros no tienen que estar monitoreando viendo el precio listo que a veces no es tan tan beneficioso para uno es solo un consejo si les estresa o les sienten como que la adrenalina cuando están en un trade les toca fortalecer eso y lo peor que uno puede hacer es quedarse viendo el gráfico a ver entonces que hace la mayoría se baja un minuto y empieza a ver eso y empieza a ver eso en un minuto no no se da ni en nada no se amarguen el día tienen que el trade fluya para donde tengan que fluir listo lo que tenga que pasar pasará es que les quede como de consejo sigan sus reglas del plan de trading que ustedes tengan sus reglas de entrada lo peor que uno puede hacer es que se le vaya un trade sabiendo que uno tenía todo para entrar y no que es que no me sentí bien no siento no el plan de trading es cero emociones si están las reglas si uno las analiza cumple se toca ejecutar si se va a stop bueno nada que hacer es parte de la probabilidad listo pero no dejen ir trades innecesariamente por cualquier otro factor listo la estadística nos va a respaldar a la final la gestión de riesgo es lo que nos va a sostener vivo en este negocio entonces ejecutar sin miedo ya después de que empiezan a ejecutar ya ya te pierdes el nerviosismo y simplemente se va cumpliendo listo tenganle paciencia porque la libra tiende a hacer mucho esto entonces te empieza a hacer dudar no pero es que va con fuerza tranquilos estamos apenas empezando las próximas cuatro horas próximas cuatro horas de esta vela o sea que de aquí a la una de la tarde sabremos si se invalida la zona ¿sí? todavía no podemos decir eso entonces puede bailar ahí cuatro horas y hacernos dudar de nuestro escenario la vamos a dejar ahí ¿vale? voy a esperar la apertura de índices pero en los índices no veo nada más y creo que no nos debería importar tomar algo más chicos porque a la final ya estamos en un trade ¿sí? pues ¿para qué obligarnos a a tomar otro? ¿listo? pero son las que me interesan del Nasdaq que está por acá arriba en 18.269 zona que podría frenarlo quizás zona de demanda estamos hablando ¿sí? ya viene muy alcista puede que empiece a hacer correcciones que creo que ya empezó a mostrar esa cara cuando quebró acá internamente miren pues puede empezar a tumbarlo para esta zona de compras sin embargo aquí lo vamos a monitorear porque pues no es de entrar directo ¿no? ¿listo? y creo que por eso ya podríamos dejar la sala hasta aquí porque no quiero que estemos viendo un gráfico ya estamos en el trade ya subimos el riesgo en el curso del día enviaremos el resumen pues top loss de ganancia ¿qué fue? ¿sí? y sin importar el resultado mañana igual nos vamos a ver a la misma hora en el mismo canal ¿alguien tiene alguna duda inquietud antes de cerrar sala? la voy a cerrar ya porque no quiero que estén mirando el trade relájense hagan despejen la mente ahorita después de que cerremos y dejen que el trade fluya si va a fluir a nuestro favor fabuloso si no también tranquilidad total esto no define quién soy como trader solamente un trade más vale chicos si no tienen ninguna otra duda vamos a hacerlo hasta aquí les paso les subo la grabación en breve un fuerte abrazo para todos Dios me lo bendiga chao chao un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo